El déficit hídrico que se produjo el verano pasado, que se enoque miles de personas quedaran sin el vital elemento. Incluso hasta hoy existen familias que siguen recibiendo agua en camiones aljibes. Problema que se ha acentuado con la venta de parcelas en lugares que no cuentan con este suministro. Por ello la municipalidad se ha debido hacer cargo de esta tarea, lo cual según el alcalde se asume, pero no es responsabilidad de ese organismo. Nosotros no vamos a hacernos cargo como siempre, yo lo he dicho. No para estos falsos rumores que el municipio no va a entregar, que no ha pagado una factura, que la verdad es que son mentiras, son cosas de rumores. Lo que sí nosotros llamamos a la responsabilidad, porque aquí hay gente que está haciendo especulación y que está abusando de aquello. O sea, hay gente que se llena los bolsillos parcelando y después el problema se lo lleva al municipio. Entonces estamos viendo también alguna fórmula jurídica para que nosotros pongamos algún recurso, ¿no? Algún recurso, cierto, para estas personas, que ellos se llenan los bolsillos, pero a costa también de los problemas que le causan a las personas que compran. El llamado a las personas es que se fijen bien antes de cobrar, porque a la municipalidad no le corresponde entregar agua en concreto, no le corresponde. Nosotros lo hacemos, cierto, por un tema social, por una responsabilidad social con los vecinos, pero no nos corresponde. Hay otros estamentos que se llaman, por ejemplo, comités de agua potable, que se llaman DOH, pero no los municipios. Gervoy Paredes lamentó que excitan personas que vendan y compren parcelas de manera indiscriminada, pensando que la municipalidad deberá resolver el tema de la falta de agua. Sin embargo, reiteró, esta actitud debe terminar, porque el vital elemento debe ir a la gente que realmente lo necesita y que además requiere del agua no solo para el consumo humano, sino que para sus cultivos.